Una segunda autopsia se efectuó al cuerpo de Naomi Arcentales con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su muerte. La madre de Naomi estuvo en la diligencia. A su término visiblemente afectada respondió porque decidió presenciar esas duras escenas. Sacrificio que estoy haciendo de estar aquí parada y ver a mi hija en una descomposición para hacer justicia. No sé de dónde sacó tanto valor. Quiero justicia, que quiero que todo sea claro, que quiero que todo sea honestidad. El proceso empezó con la exhumación en el cementerio de Pedernales. Luego el cuerpo fue trasladado a los laboratorios de criminalística de Quito. La autopsia empezó pasadas las 3 de la tarde y culminó cerca de las 8 de la noche. El día de hoy se revisa absolutamente cada parte del cuerpo de la persona fallecida. Los médicos tienen ahora la obligación de hacer su informe y el mismo remitirlo a la fiscalía. El abogado de Juan Carlos Dí además adelantó que su defendido se presentará de manera virtual para rendir su versión de los hechos. Esa diligencia está prevista para hoy. Está confirmado que él da su versión a las 11 de la mañana. Todo depende de la fiscalía. Nosotros hemos estado al tanto y prestos a colaborar en todo lo que respecta en ese sentido. El cuerpo de Naomi fue llevado a su natal Manaví para ser enterrado nuevamente en el cementerio de Pedernales. No hay fecha definida para conocer los resultados de esta segunda autopsia. Tentativamente el informe de los médicos estaría listo para la próxima semana. Alberto Luna, 24 horas.